¿La protección de los equipos con el firewall hay que poner en todos los equipos de los nodos o solamente en los bordes, digamos, en donde hay conexión con internet? ¿Esa es la pregunta? Sí. Hay varias estrategias. O sea que mi respuesta es, se puede hacer de una forma y de otra forma. No hay una mejor ni peor. Es más una cuestión de opción de cada uno. ¿Yo cómo hago? La protección del equipo en sí, o sea, del acceso al router, yo lo hago en todos. Digamos, tengo acá esos dos nodos, ¿no? Este nodo tiene internet, está conectado a internet, recibe internet. Y este no, ese está ahí, ¿no? Del segundo nodo mío. Yo puedo acá proteger este router que no entre acá, que no se conecte acá, que el servicio no acceda acá. Y también puedo repetir la misma configuración de protección de este router en este router. En este caso, todo el tráfico que venga para acá, este va a hacer el trabajo de protegerse. Y todo el tráfico que venga para acá, este va a hacer el trabajo de protegerse. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción, la segunda opción es, en este acá, que es el router de borde que recibe internet, en este router, yo hago la configuración para proteger a este router. Y también hago la protección que todo el tráfico que entre a mi red desde afuera y vaya a un router por el Winbox, o vaya a un router para acceder por SSH, a cualquier router adentro de mi red que quiera hacer eso, y eso, y eso, y eso, y eso, varias cosas. Acá también puedo proteger. ¿Cuál funciona mejor o peor? No hay mejor ni peor. Hay solamente diferencias. Si yo configuro la protección de cada router en todos los routers, cada uno se defiende solo, digamos, ahí tenés el recurso, el consumo de recursos del firewall distribuido en cada router. Esa es una ventaja, digamos, distribuís el consumo de CPU con el firewall. Yo utilizo así, pero ¿cuál es el principal motivo que yo pongo en cada router? Porque yo pienso siempre a largo plazo, una, y también pienso siempre que yo no voy a hacer. Yo siempre pienso, ¿cómo configuro eso para que yo no lo tenga que hacer después? O sea, ¿cómo dejarlo de la manera más fácil que cualquier persona que yo contrate? Yo en un día le explico todo y ya sale configurando los equipos y ya sale haciendo mantenimiento. ¿Por qué me parece que cada equipo se defienda sea la forma más escalable? ¿Por qué? Si agregamos un nuevo nodo, un nuevo router, MicroTik, hay que tocar en el router de borde, en el router donde recibe internet para configurarlo. Si yo tengo tres routers que reciben internet en lugares diferentes, tengo que proteger en los tres, sería lo ideal. Si tengo cinco routers recibiendo internet en lugares diferentes, se agregó un nodo, ¿qué tengo que hacer? Proteger de última el acceso a este router en los cinco. Si yo hago una configuración general, ahí ya no hace falta. Pero para finalizar y reforzar por qué yo uso cada uno, ¿qué hago? Tengo un paso a paso de configuración mínimo para todos los routers. Todos. Cualquier persona en Wiki que agregue, que habilite un nuevo nodo, cualquier persona que esté a cargo de la operación de la instalación, sea el NOC, que está el IES a cargo hoy del NOC, sea si yo estoy, todos ya sabemos. Nuevo nodo tiene que pasar por el paso a paso de configuración de los equipos de un nuevo nodo. En el paso a paso ya está Firewall para defender ese equipo. Entonces, solamente repetir el proceso. Eso a mi punto de vista me queda mucho más fácil de hacer la gestión. A mí me queda mucho más fácil organizar y entrenar mi equipo. Nuevo nodo, paso a paso. Nuevo nodo, paso a paso de configuración. A mí me parece más fácil de administrar de esa forma. Pero en este caso no hay ni mejor ni peor. Hay muchas formas de cumplir la misma función. Un désir. Con47��ación.